En el Strapper Center de Los Ángeles y con Alicia Keys como presentadora, ha tenido lugar los premios Grammy 2019, uno de los máximos reconocimientos en la industria de la música. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál ha sido los más comentados y mejores looks de esta velada? Pero antes de empezar, cabe mencionar que esta lista no está ordenada de la mejor a la peor y viceversa, por eso hoy te presentamos los mejores looks de los Grammy 2019. 1. Jennifer López, la cantante estadounidense optó por un vestido sin mangas con bordados en el escote, de Ralph and Russo, colección Primavera-Verano 2019, que combinó con un llamativo sombrero al tono, además llevó calzado de Jimmy Choo. 2. Lady Gaga, la cantante desfiló con un vestido adaptado para ella de Celine, color plateado metálico, que combinó con joyas Tiffany y zapatillas de Jimmy Choo. 3. Dua Lipa, la cantante llevó un vestido plateado con larga cola de Alty Versace, además llevó joyas de Bulgari, collar de diamantes, anillo de esmeralda y diamantes de alta joyería. 4. Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian llevó un diseño Balmain, zapatos de tacón en color blanco, modelo Romy de Jimmy Choo y joyas de Lorraine. 5. Camila Cabello, la cantante de Havana optó por un vestido color rosado oscuro, cuello alto y espalda descubierta, de Giorgio Armani y joyas de Harry Winston. 6. Katy Perry, la cantante lució un vestido palabra de honor con falda texturizada con volumen, de Balmain. 7. Bebe Rexha, ella lució un extravagante vestido color rojo con falda de volantes, de Monsori y anillo de Hears on Five. 8. Miley Cyrus, la ex chica Disney optó por un traje negro de Muggler y pendientes de Lord Rondke. 9. Cardi B, la cantante lució como una sirena de mar, optó por un vestido vintage de Muggler, falda sirena chifón bordada con perlas y joyas de Gisbundi 1975. Pero tú qué opinas de estos looks, cuál fue tu favorito y cuál crees que fue el peor. Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.